En estricto cumplimiento del calendario para las elecciones generales 2021, este 18 de agosto de 2020, el Consejo Nacional Electoral cerró el registro electoral con 13.099.150 electores habilitados para sufragar, de los cuales 12.688.911 están en territorio nacional y 410.239 en el exterior. El registro electoral se actualizó con la información proporcionada por el Registro Civil, Identificación y Cedulación con Corte al 8 de agosto de 2020 y la Cooperación Técnica del Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Como resultado, se logró validar y verificar datos oficiales de cédulas duplicadas y fallecidos, restitución y suspensión de derechos de participación política con sentencia ejecutoriada en firme y extranjeros legalmente residentes en Ecuador por al menos cinco años y que expresaron su voluntad de participar en el proceso electoral. Dentro de las reformas del Código de la Democracia aprobadas por primera vez en la historia democrática del Ecuador, el CNE creó el Registro Electoral Pasivo que permitió separar a 607.135 personas porque no sufragaron las cuatro últimas elecciones y durante ese mismo periodo no realizaron ningún trámite ante el Consejo Nacional Electoral, transparentando así el número de electores efectivamente habilitados para sufragar en el 2021. Adicionalmente al Registro Electoral Pasivo, el CNE implementó los servicios en línea para cambios de domicilio electoral y registro de extranjeros residentes legalmente en el Ecuador, procesos que contribuyeron también a la actualización del Registro Electoral 2021. Además, tal como establece el Código de la Democracia, se entregó el Registro Electoral a las organizaciones políticas de acuerdo a su jurisdicción y requerimiento para que conforme al plazo de 15 días que contempla la ley, realicen sus observaciones. Asimismo, desde el 20 de junio al 4 de julio se cumplió con la etapa de reclamos administrativos que permitió a la ciudadanía corregir la documentación para completar su habilitación en el Registro Electoral. El Registro Electoral de 2021 está compuesto por Mujeres, 6.632.295 Hombres, 6.466.855 Total, 13.099.150 En el marco de los plazos legales, el Registro Electoral para las Elecciones Generales 2021 fue aprobado este 18 de agosto por el Pleno del Consejo Nacional Electoral para su posterior publicación en el Registro Oficial. De esta manera, el CNE ratifica su compromiso en la organización de un proceso electoral eficiente y transparente. Elecciones Generales 2021 Ecuador unido en democracia